Todo se vuelve triste Todo se vuelve una confusión Luego todos dicen que es amor Pero termina siempre el dolor De un corazón ardido en dos Yo sé que el viento va y viene lejos Mis penas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y venir Llévatelas Viento levantelas donde quieras Déjame donde pueda estar Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas Cuando se vuelve una confusión Luego todos dicen que es amor Pero termina siempre el dolor De un corazón ardido en dos Yo sé que el viento va y viene lejos Mis penas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y venir Llévatelas 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 ¡Vamos!